El Salvador 503 Como pueden ver estamos aquí En un lugar aquí con unos compañeros Caetá Anderson Está Kevin también allí Bueno venimos aquí con estos inteligentes Aquí que vamos para... Bueno venimos aquí con una misión de ir a... A buscar con Cuyita Con Cuyita va? Si a buscar con Cuyita vamos a ir Parece que hay un palo como por allá arriba va? Si parece que hay uno Por allá arriba va? Vamos a ir a ver si tiene Vamos a ir a ver Para allá verdad Anderson? Si Como pueden ver miren amigos Aquí estamos en este lugar En este potrero Está bonito el potrero amigos suscriptores Está bonito? Pues ya les dijimos amigos Pues vamos para ese lugar Vamos a ver es como creo que queda como por allá Allá detrás del otro De esta montañita Está algo retirado Vamos a ir aquí en las motos a donde lleguemos Ahí va allá Graben Bueno aquí estamos ya Vamos a ver si Vamos a ver si Vamos a ver si Vámoslo 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 Lugar Allí Está bonita Estas aguj Bien verdecitos Bien verdecitos Vamos a ver Yo creo que por aquí adelante, amigos, creo que vamos a hallar a otros de los... De los de los... Otros compañeros. Otros compañeros, creo que si no me equivoco. Creo que por allá están. Vamos a ir a ver qué tal. Vamos a ver si nos impasseamos por ahí. Vamos a ir a ver. Por allí está el palito. Queda como... No sé, no sé. Vamos a ir a buscar. Vamos a ir a buscar. Vamos a ir a ver, a compañeros. Qué ventura, amigos. Acompaño. Vamos a ver si llegamos por aquí los otros compañeros. Ahí viene Kevin, hasta aquí. Vamos a ir a buscar los otros compañeros. Vamos a ver cuántos se encuentran. Bueno, si encuentran... Por aquí cerca. Ahí están, ve. Por ahí cerca. Ahí van uno. Vamos, muchachos. Ay. ¿Cómo estamos? Bueno, aquí los hemos encontrado. Bueno. Ahí están uno. Aquí están. Aquí están los otros compañeros. Miren, ahí está. Ahí está Elgar. Ahí está Amilcar. Amilcar. Vamos a ver por aquí, pues. Vengan a ver, pónganme ahí por ahí. Denle vuelta la llave ahí. Creo que... Verá que como por ahí arriba creo que queda. ¿Dónde está Alexander? Estamos en la... En la quebrada de la piedra. ¿En la quebrada de la piedra? ¿Por qué hay bastante piedra? Pero eso me dicen en la quebrada de la piedra. Ah, sí va. Es por la quebrada de la piedra. Miren, amigos. Sí, Dios ve. Aquí estamos. Creo que vamos a pasar aquí el cerco. Ander, pasen. Para dirigirlos así al lugar. Aquí está algo con cuidado. Porque es peligroso que cae eso. Ander, eso. Venga ahí. Bueno. Ahí se va a pasar a Donny. Vamos a ver. Bueno. Bueno, creo que... El otro... Ahí viene Kevin. Si quiere vamos pasando. Vamos pasando entonces. Vamos a dirigirlo creo que para esa zona. Miren, amigo. Bueno. Vamos para allá ya entonces. Vamos. Venga aquí. Cargo jebo aquí. Aquí vamos al maletínito por si hallamos, amigo. Vamos al maletínito para ver si traemos con ella. Que sea esa maletina. Sí. Solo falta que no haya nada. Es una otra cosa. Por eso. Sí, usted. Creo que los vamos a venir por aquí. Vamos. Detrás de la colina, ¿eh? Sí, pero creo que por este lado, por este lado, de aquí detrás creo que queda. Bueno, pues vamos por allá. Ya, como quedaba. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Viene Kevin. Sí, que vengo. Bueno, vamos para allá, amigo. Ahí en la colina le vamos a dar unas tomas, como se miren. Sí. Vamos a ver en ese palo de Guayaba. Ah, hay palos de Guayaba aquí también. Ah, vamos a ver aquí, miren, amigo. Aquí hemos encontrado un palito de Guayaba. Ahora vamos a ver qué tal. Vamos a ver si se van a ver ahí. Ahora, ¿no hay nada? No, no hay nada. No, hombre. No hay flores, no tiene. Oh, no he echado todavía. Ah, pues no, amigo, les vayamos allí. Veamos que van a ver aquí. Venga, se puede quitar el barrio, digamos. Tal vez vayamos los uscuditos. Vamos a ver. Allá va Alexander, ve. ¿Dónde va? Ah, allá va Alexander, ve. A ver, le ajusten a ver ahí. Ya está. Vamos arriba, Chand. A ver, para acá. Algo cansan estas subidas, amigos, pero... Miren, estos son lugares bonitos de venir aquí. Por eso, esto es lo bueno de vivir aquí en el campo, miren. Lo bueno de vivir aquí en el campo. Se divierte uno andar por todo esto. Lugar bonito. Sí, hombre. Vamos a ver. Hoy falta que ver si hallamos. O no hallamos nada. Aquí vamos decididos. A ver, Alexander, ahí anda, ve. Ah, está. ¿Puera Alexander? No salía nada, pues. Bueno, creo que... Está más allá, va, que vi. Sí, más allá está. ¿Más allá va? Bueno, vamos a ir dedicándolos aquí, miren. Bonito este lugar. Bueno, ahí anda. Pues bien, amigos. Como les íbamos diciendo, aquí los hemos decidido a venir aquí con el canal. Quizás no andamos todos, va, pero... Tal vez en la próxima estarán los... los otros. Aquí andamos porque los demás están ocupadísimos, favoritos. Sí. Hay un trabajo. Unos están en los trabajos, otros no pudieron, por ciertas cosas. Ahí los van a disculpar. Pero aquí andamos nosotros, amigos. Allí, gracias ahí por... por su apoyo ahí, por todo ahí, los suscriptores. Saludos ahí para cada uno de ellos. Que los ven estos, que ven estos videos. Sí. Aquí estamos al otro lado de la montaña. Miren cómo pueden ver, está algo altito. Este cerdito. Ahí va... Ahí va Ranger, ve. Ahí va Tyler. Ahí va Tyler. ¿Cómo dijo usted, Kevin? Sí, vamos a ver los palitos, a ver si tiene. Ah, vamos a ver. Ah, aquí está, miren, amigos. Este... No, no sirve nada. No, miren, por esto veníamos, miren, amigos. Pero creo que... Vamos a seguir buscando más. ¿Cómo dice Kevin? Vamos a seguir buscando más. ¿Hay más palos por aquí, Kevin? Sí, creo que sí. Ah, vamos a ver entonces. A ver si hallamos más, pues. Vamos a ver si... Hay que pasarlos por aquí, Kevin. Vamos a ver. Vamos a pasar ahorita por aquí. Bueno. Ya los pasamos. Estamos al otro lado, ve. Ya los pasamos ahí desde cerca. Desde cerca, ve. Vaya a calmar horas, o tenga cuidado, no se vaya conmigo, porque creo que aquí es bastante charco, bastante lodo. Mira, bastante charco. Por la lluvia. Vamos a ver si los pasamos, pues. Vamos a pasarlos aquí con cuidado. Con cuidadito, dije. Con cuidadito, porque ¿quién? Hay algo de lodo, dije. Vamos para allá entonces. ¿Aquí como para dónde los dirigimos, Kevin? ¿Allá abajo? Allá abajo. Miren, amigos, como pueden ver, esto está todo... Todo bello aquí. Sí. Hásele adelante. Espacio, con cuidado. Miren, ven como pueden ver. Aquí uno se mueve con todo. Miren, y se va a caer. Esto está lleno de agua. Cuidado. Por ahí queda, Kevin. Por ahí cerca. Está algo feo, esta cuestión aquí. Pues miren, amigos. Saludos, como digo nuevamente. Saludos allí para todos los que ven vuestros videos. Miren, aquí andamos. En este lugar bonito. Bueno, está algo charcoso, pero... Pero bonito ya en el verano andar aquí. Por aquí estaba un palito, pero lo cortaron. ¿Ah? Lo cortaron. No, hombre. ¿Será que vamos a venir de por gusto? ¿O cómo? Es lo más seguro, amigos, que les vamos a fallar. Pero vamos a seguir buscando. ¿Hay algo otro por aquí, Kevin? Bueno, si aquí vamos a ver qué hallamos o no hallamos nada. Pues yo creo que ahí hay un palo de guayaba. Miren, amigos, como por aquel punto de allá, creo que hay un palo de guayaba puede hacer que vayamos por allá también. No se sabe. Ya regresamos. Un momento. Quitamos. Bueno, amigos, aquí vamos, miren. Y como los pueden ver, creo que vamos algo decepcionados, porque creo que les fallamos con la misión que veníamos. No hallamos, pero ni siquiera un palito. Vamos a ir a otra parte. Vamos a ver si hallamos allí. A ver si hallamos por allí, pero creo que con este video, amigos, los vamos a despedir allí porque... Los vamos a despedir porque... Podemos ir, vamos a ir por otra zona, por allá. Hasta aquí vamos a llegar a este video, amigos. Allí estén pendientes de los videos que estamos subiendo allí. Allí y vamos a ver... A ver si hallamos. A ver si hallamos. Bueno, y suscríbanse allí los que no lo han hecho. Denle like a los videos. Compartan. Y vamos a ir a ver si... Creo que le fallamos con esta misión, amigos, pero estaremos en la próxima allí. Bueno, no hallamos nada. De por gusto traímos... Gracias por apoyarnos en nuestros videos. ¿Verdad? Sí, gracias. De por gusto, amigos, trajimos este gran maletín. No llevamos, pero nada. Ni nada. Nada, algo decepcionado para que... Sí, algo bien decepcionado. Buscamos el cutuco. Nomás que lo llevamos un poco de cutuco. Vamos a ver Anderlo. Sí. Bueno, amigos, cuídense allí todos. Saludos allí para todos. Cuídense. ¡Gracias!